Caballero, a ver Leti, échate. Así que vamos, tapalapa, anterior, no mames. A ver, y él que es? Gracias a todos por haberme acompañado. Y él que es? No, 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 no. Chador, chador, chador. Oye, está bueno para vocero el puto. Por presumir a mis amigos de su vida, en el amor de una vez, que paro antes de tus besos, y me bastaron unos tracos de tequila. Hablando, quiero que sepas la verdad. No te dejando de adorar, hay en mi triste soledad. Me han dado ganas de gritar, de ir corriendo y preguntar, que es lo que os pido de tu vida. ¡Ahhh! ¡Ahhh!